Los índices de mujeres que nunca han usado un método anticonceptido cada vez son más altos a nivel nacional. Es por esta razón que Profamilia promueve el uso de estos métodos en la población joven para así evitar embarazos no deseados. Son pocas las mujeres que se animan, sin embargo existen otras que han dado un paso en su vida. La verdad es que es un momento, no duele, no hay ningún problema porque son muy buenas personas y yo quise hacer esto porque para controlar mi sexualidad estoy segura sobre lo que hice, soy responsable. Así como esta joven, las mujeres pueden decidir sobre cuál de los métodos desean utilizar para no quedar en estado de embarazo. ¿Quieres aprender a conducir correctamente? Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur, conductores responsables y seguros. Realiza tu curso y obtén tu licencia, clases teóricas y prácticas. Aprende con los mejores. Tenemos 12 años de experiencia. Calle Octava 1477 Aguachica y en San Martín, calle 20 número 830. Llámanos al 315-677-5664. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur, conductores responsables y seguros. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.